Hace rápido, tocaron hacia afuera, el disparo... ¡Gol! ¡Amor! ¡Gol! ¡Gol! De Defensor Sporting en una jugada bastante entreverada. Terminó definiendo y rematando al arco. El equipo Violeta por parte de Santana, que la acomodó y le dijo, voy a colocarla ahí. Contra el paro, con suspenso, se metió sobre el anco de Ortega. Gol de Defensor Sporting. Gol del Violeta que está ganando. Lo hace un a cero sobre Albion de movida en ocho minutos. Santana es el que ejecuta el córner y toca en corto con Correa. Y Correa es el que se la devuelve. Y toda la defensa de Albion estaba armándose, no esperaba que sacaran tan rápido el córner. Y Santana es el que recibe nuevamente la pelota. Y en el vértice del área de Zurda termina pegándole a colocar, que entra raso contra el palo izquierdo de Ortega. Y de esa manera llega el primer gol Violeta. Había un cúmulo de hombres para levantar el centro corto. Y apareció justamente Santana, que hizo lo que nadie esperaba. Vio un huequito y le pegó al arco. La manda a guardar, ayudado justamente por un rebote que descoloca al arquero. Gana Defensor 1 a 0. Sport 8.90 más. ¡Mucho más! La va controlando Albion, que va saliendo por parte de Cristian Sención. De primera para Hernández, que desbordó. Va al 27. Levantará el centro, rastrero al medio. Nadie le pudo pegar a la pelota. Caminó por el área. Tocaron hacia atrás para González. ¡Gol! 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 ¿Qué digo gol? Fue un verdadero golazo. Un rebate de otro partido. El número 8, Pablo González. La clavó en el ángulo. Bien en el ángulo, en el ángulo. Sí, escucha bien. Un verdadero zapatazo del 8. Que ya el año pasado demostró que es un jugador tremendo. De media distancia acomodó la pelota. Dijo ahí la quiero, ahí lo colocó. Albion pone el empate a los 8 minutos de partido del segundo tiempo. González. Gol y reverencia para el 8, que la clavó en el ángulo. ¡Qué locura este muchacho! ¿Con qué calidad le pega la pelota al número 8, que la agarró afuera del área? Se acomodó, levantó la cabeza y dijo, la quiero meter en el ángulo derecho. Que defiende Matías Castro y de zurda. Le mete una rosca tremenda. La pelota termina pegando en el palo, besando la red y empatando el partido para el pionero. Primero gran pase de sensión a la izquierda buscando la subida de Hernández. Que mete un centro rastrero. No la toca a nadie, ni siquiera a los agueros defensores Sporting. La agarra por el otro lado. Correa. Santiago Correa. Que la termina tocando atrás, justamente para el número 8. Pablo González, que con campo fértil y campo libre, remata. El número 8 con pie izquierdo la manda al ángulo. La pelota inatajable para Castro. Empata a Albion. Hermoso partido ahora. Sport, 8.90 más. Mucho más. Ocampo para Cardacho, Cardacho para Méndez. Méndez para que desborde el número 27. Atención que encara Ocampo. Tiene campo para meter el centro. Toca al medio. El viruta. Ortega. Y finalmente, ¿qué cobró? ¿Cobró gol o no? Sí. Gol. Gol. Amor. Gámez subió. De defensor Sporting. Vera. Era una pelota que de acá, te diría que no sé si entró. Poco le importó al delantero. La gente de Albion se quedó protestando. El árbitro lo miró una y otra vez. Alenia que dudó y definitivamente. Después terminó cobrando el gol. Encuentra el segundo en el partido. Minuto 33. De la mano del viruta. Vera. Pelota que atraportía. Y la duda queda si entró o no. Lo gana el defensor. Lo hace 2 a 1. Lo cierto es que por la derecha otra vez aparece la mejor versión de defensor. El centro es de Ocampo. El que la baja es valiente para el viruta Vera que apareció muy solo. Se desprendió muy bien de la marca al número 9. Termina definiendo prácticamente sobre el cuerpo de Washington Ortega. La pelota le pasa por los caños. Y termina ingresando. La termina agarrando adentro del arquero. Gana el violeta que lo pasa a ganar nuevamente dos tantos contra uno. Centro de derecha a izquierda. Apareció solo valiente. Se la bajó el goleador. Y el goleador fue letal. En el área chica le ponen la pelota entre los caños. Digamos a justamente Washington Ortega. La pelota que ingresa tranquilamente con un metro más o menos. Gol de defensor Sporting. 2 a 1. Sport. 8.90 más. Mucho más. Balón que le va quedando a Albion. Cabecean. Tocaron para Cajorda. Cajorda para Delis Vargas. Quiere al número 19. Retrocede. Intenta tocar en corto. Anticipa defensor. Pero se la regalaron a Christian Geladean. Geladean de primera para Maxi. Cajorda casi le cometen falta. Descarga a Cajorda. Le sale bien el pase. Pero picaba no se dio con una falta. No. Con una falta. Será tiro libre para el equipo de Albion. Será una bola que caerá dentro del área. Sube todos. Todos los futbolistas del equipo pionero cabecear menos el arquero. Está Altero Velázquez. Aparece también para cabecear Zaspe. Igualmente tiene pinta que le van a pegar al arco. Está para darle el número 20. Christian Geladean. Zaspe creo que quedó a mitad de camino con intención de pegarle al arco el tiro libre. Comoda la barrera el equipo violeta por parte de Matías Fidel Castro. Son dos. Un tercero que se agrega en este momento. Tres. En definitiva hombres en la barrera. Acá hay dos opciones. O un centro al área o un disparo de Geladean. Que sea fuerte y que termine colándose sobre el palo izquierdo del arquero. Son las dos herramientas que tiene Albion. Le va a pegar a las pelotas Zaspe. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amar Gambo! ¡Gol! 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 Defensor Sport y golazo de Zaspe. ¡Golazo de Zaspe! Estupendo. La clavó en el ángulo. Le pegó un zapatazo tremendo. Contra el palo izquierdo. La única manera de colgarla. En la red era ahí. Era ese palo que recién les comentaba. Le pegó Zaspe. El zaguero sorprende. A todo el mundo. Albion que en el minuto 43. Empata el partido. ¡Bombazo de Zaspe! ¡Golazo y pico! ¡Golazo espectacular del pionero para el empate! Parece la noche de los golazos del equipo de Albion. Un zaguero que la cuelga. Pocos hay que le peguen así. Lo tiró libre. Pero Zaspe se tuvo fe. Y de pierna zurda metió la pelota en el ángulo superior izquierdo. Que defiende Matías Castro. Que se estiró. Que metió una volada tremenda. Pero no la descolgaba ni ahí. La pelota se metió. Bien esquinada en el ángulo. Lo empata prácticamente sobre el final del pionero. Un tiro libre. Prácticamente frontal al arco del equipo de Defensor Sporting. Parecía Messi. La verdad. Un tiro libre a lo Messi. Le pegó Zaspe. La metió contra el ángulo. Empata Albion. Minutos finales hermosos. Se vienen aquí en el Charrúa. Sport 890 más. Mucho más.